Eres un... Vamos a ganar 0, vamos para arriba Spamear la F en la torre Vale, vale, se ve Vale, saco y viejo no flash Yo tampoco, eh No se porque lo he gastado, no se ni cuando ni como Ah no, habéis sido vosotros dos Ah no, saco no Lo ha sido sin querer, eh, te lo juro, osea no lo ha sido queriendo esta vez No se que es porque... Uy, Vladimir Sola, 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 guay Se va a vaquear, ¿no? Ahora es un blitzcrank y me coge, ¿sabes? Hola, Lucian, tú, que bien nos vamos a... Bueno, con Lucian si le pillamos bien, Ceroner Eh... Un Lucian en mi equipo AP Ah, bueno Metía lo que no estaba escrito tú con la ulti Claro, claro, claro Pero este va a D Esto, la clave, es aguantarles aquí Talia, te ha enviado una foto Oh, Dios mío Vamos, venga, quiero ganar esta partida, Ceroner No podemos perder Esto de comprar la lágrima Empiezas a spamear como un loco Pero no vale para aquí la lágrima No pueden pasar, tío Tengo como un muro Que no os acerquéis Tiene una cara más de graciosa, tío Boma Ya la he visto ¿Qué te parece? No sé Has ciego Tampoco es todo lo fea que me podía esperar Con lo B doble Lo matamos O sea, vamos a subir de nivel antes Y ganamos esto fácil A base de AGE y Qs Aquí pulseamos Tío, tío, tío No me lo creo Ay, el rebote Pero ¿qué le pasa a la zona de esa, tío? O sea, es un poco ¿Qué coño? ¿Qué coño? No sé, tío ¿Cómo me mola esto, tío? Le das a todos los botones aquí Y vas fuseando solo No tengo flash Nos van a gankear No sé quién Bueno, nos va a gankear ¿Tiene jugular? ¿Eh? No, tiene jugular Ah, ya lo sabe Pero yo que sé Me falta Si la cosa El problema que tengo Es que no me he subido la La esta La prisión todavía Porque si no Mira, ya la tengo Tengo prisión Va, va, va Venga Ese tío está muerto Dale, dale No me ha saltado el escudo También es verdad Que no tenía para el escudo ¿Que no tenías el que emanar? No Pero La cuatro cargas Para el escudo Me voy andando Que no quiero perder el TP Mira el saco Está aquí el saco Mira, ahora está aquí Me regalas a Soraka Pero no hay que pelearse ya Que vamos por delante Hay que hacerles un Blitzcrank Eh, flasheo No No tienes polla No, porque se ha ido Por un sitio muy malo Hay alguien Estar al saco El saco está abajo Sí, sí, sí El saco no está abajo Atene mi husband's line En función de quién le ponga Dale, dale, dale Vamos No tiene el este Mierda, mierda Se le ha tirado otro Hola, hola, hola Los fails Joder, con los flashes, tío Le he tirado a la prisión Otro tío Tendría que jugar Con lo de que solo Se priorice campeones Pero se me olvida ponérmelo Nacoso 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 Joder, te los dejo blanditos Eh Joder, me los ha dejado ahí Chaval Te los he dejado Yo muerto Y ellos blanditos A veces Mira, me voy a hacer daño No voy a hacerme objetos Porque Tienes al saco arriba El saco mierda ¿No jodas? Sí, está ahí No lo ves ¿Qué? ¿Qué cojones? Está aquí el saco No te vayas Que voy para allá Ya, me tengo que ir Ay Venga, se ha ido Yo Es que A nivel 6 Yo creo que lo matamos fácil A ese tío, eh Tengo TP Voy para atrás Voy por detrás Voy por detrás Y tengo flash en 2 Vamos a pillarles Vamos, Ceroner Tengo que me matan fácil ¡No! Te mata Ceroner Que va daño ¡No! Hemos sido trolleados Por mí mismo El Luciarense luego Va a estar por los aires Como que me llamo Cus Alcala Tienes TP Porque tienes un waraki muy rico ¿Esto que ha puesto la tía esa? No sé Estaba poniendo cosas raras Estaba poniendo cosas raras Tiene un problema Tiene un problema, eh Tó abajo y no sé qué están haciendo Pero se está yendo la pieza Cuidado el saco Maricón ¿Qué te imaginas? No sé, no Pero es una mujer Extraña, extraña No sé, es raro Es strange Life is strange Viene el otro ya La verdad es que no te fío Es una mujer Sí Y de ese estilo, eh ¡Mamá mía! Pero tío ¿Qué clase de broma es esta? Estoy fedeando Me voy a tirar este pep Porque me siento mal No te voy a engañar Me lo dejas muy blandito Ya, pero no me vale para nada Porque me estoy muriendo todo el rato Me siento cruelmente Vilmente usado Es que con un tío no le mato Bien, bien Ya está, ya está Ahora sí, ahora sí Ahora meto esto Tengo la prisión Tengo la prisión Buena, buena, buena No, no, no te mueres No quita mucho Además tienes Te pone el escudo ese Bien, bien, bien Esto ya me tengo la ulti, eh ¿Lo mato a Cerone? ¡No! ¡Me ha humillado! No se escapa, tío Me ha humillado Por hacer el tonto, tío Hombre, de tu humillación No se iba a quedar en vano No se, pero abajo Creo que está haciendo el terror, ¿sabes? El saco este tiene que estar Haciendo el loco, ¿sabes? O sea Más o menos que mete A ese bicho no lo vas a matar Ahora ya no Maldito Lucian, tío Parecía un cono cuando le compramos Me va a tocar la nariz Al canarejo este Lucian, voy a intentar luchar contra ti, ¿vale? Voy a cargar la pasiva esta ¡Inflación! ¡No mato! Dos contra uno, estamos locos ¡Uy! ¡Han bajado la vida! ¡Uy! ¿Eh? Con la pasiva Cargada Casi me lo puedo hacer Está a puntito Que sí, la tira es de verdad Por la foto la tira es de verdad ¡Mira! ¡No puedo matar al bicho! ¡Ay! 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 Voy a dar conversaciones Más profundas que tiene el chat De esta partida, ¿no? ¡Dale, dale! ¡Ya tengo esto! ¡Madre Dios! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Esto Estamos reventados Esto ha pillado La pasiva cargada Con tres cargas O sea Si ahora pillo y meto a alguien Con la ult y todo lo demás ¡Buah! Encima que cargo las cargas Mira, así con eso ¡Buah! De locura Una Vamos a cargar Una Dos Tres Ya le cargo la cuarta Antes de llegar al Z Pero la chavala no aparece Tío, ¿por qué hijo de ti es el flash? ¡Lol! La que hemos acabado de hacer Bueno, está bien No te gusta el flash? No sé, le cae mal Tío Le debe dinero Está el saco por aquí Vale, yo llego Llego, llego, llego Está en el rojo, eh Vale, ya se lo ha hecho De gracia Hola, Jorge Hola, Jorge Hola, Jorge Hola, Jorge Dios Dios Las seis Las seis Las seis Las seis Las seis de la tarde En Canarias Mira, mira, mira Mira, mira Cura Toma Hombre, saco ¿Y esta? Que rince, ¿sabes? Que te mete la prisión Y no sabes Como se nota que es mujer, eh ¿Por? ¿Qué está haciendo? Se atras después Me gusta, le gusta Le gusta relacionarse, tío Pero que ha habido un momento En el que estaba más animado El chat que la partida Zerone, vente, vente No te pides Bueno Verás ¡No! Me ha mateado He vuelto a morir Sución de hechizo me voy a hacer Yo no sé No se puede ¿No es sución de hechizo? No, pero la verdad es que Me voy a probar, me voy a probar Me voy a probar a hacer cosillas A ver que sale ¿Te acuerdas de Paloma? No ¿Qué? ¡No! ¡Mira como se me ha quedado! ¡Casi me hago la doble! ¡Casi me hago la doble, tío! ¡Good lucky! Es que esto en dos no me merece la pena O no sé Es que no sé Es que no sé si lo he pillado Como sución de hechizo Yo imagino que sí Porque si pone sución de hechizo ¿Sale? Esto se le puedo hacer medio tanky también, ¿no? Sí, sí, sí Eso se lo puedo hacer De millones de formas El saco se me ha matado antes Pero ¿Alguien no lo he conseguido matar? O sea Se me ha quedado un toquecito Plaseado el hijo de puta El saco se me ha quedado tocadito Estoy pensando que si pillo bien una team fight Puedo hacerme la venta Me acuerdo en el anterior URF, ¿vale? Hace tiempo Que el bicho ese Se pasaba debajo del suelo Todo el rato, ¿sabes? Mira, mira Neraldo Como cae, tío Mira como mola rige Yo no me puedo hacer el barón fácil, ¿eh? No sé si la opción de hechizo funciona Pero Me recupero mucha vida Alguien, alguien me está aquí No sé si la opción de hechizo funciona No sé si la opción de hechizo funciona Lo hechizo funciona Y esa verdaderamente... Tiene que estar aquí casi en la prisión, o sea, lo escucho demasiado ahora mismo. ¡Caja, more! Con flash a ese tío yo creo que lo deleteo. A ver si me salta la levlaria. Si se ha quedado vivo la levlaria, ¿no? ¡Aaah! No he llegado con la Q, tío. Está aquí farmeando, ¿sabes? Me quedo sin cooldowns. Y con 4.000 de dinero en el bolsillo. Ahora, ahora, ahora vengo muy chetado. Ahora sí es mi momento. Ahora les voy a destrozar. Tío, mira cómo voy. Entre uno. Está roto. Buen TP, hijo. Ah, cofrecito, tío. Buen TP. No, cofrecito no. Porque imagino que ya habrá sacado todos los que se pueden dar. O sea, cofre no, la otra. Cajita. Eh, llave. No me queda una. Si me dan en esta partida al ganar, pues puedo abrir y todo, ya sabes. ¿Qué es mi objetivo? Abrir y abrir. Las llaves te abren las puertas del mundo. A hacer el dragón, a ver cuánto me dura. A ver cuánto me dura el dragón, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No te hace mucho daño, ¿no? No te hace mucho daño, ¿no? Él solo no me mata. Lo es la que le acaba de hacer. Lo es la que le acaba de hacer el saco. Ol, 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 ol. El saco le acaba de hacer una sacada. Ja, ja. Ja, ja. Joder, hijo. Toma. Toma. Pim, 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 pim. Pim. Vamos, hombre. Ay, la buena partida, niño.